¡Buenos días chicas y chicos! Hoy os traigo este tutorial de maquillaje que es para este día que se acerca el día de los enamorados o para las personas que están enamoradas de sí mismas y se quieren arreglar un poquito, pues os traigo este maquillaje y si queréis saber cómo se realiza, pues quedaros y dentro vídeo. ¡Buenos días chicas! Hoy comenzaremos con dos bases de maquillaje, una más clarita y otra más oscura, la mezclaremos bien y la pondremos en nuestro rostro con nuestra brochita un poquito húmeda y a toquecito, como siempre. No olvidéis de daros un poquito en lo que es la parte del cuello para que nos quede una especie de máscara. Seguiremos con nuestro corrector y lo pondremos en las zonas que queramos iluminar de nuestro rostro. Yo, como siempre me habréis visto, me lo pondré en las ojeras, en la frente, puente de la nariz, arco de cupido y mentón. Prácticamente siempre lo hago así. Lo trabajaremos con una esponjita un poquito húmeda, yo en mi caso, cada cual, como siempre digo, si queréis con una brochita, con lo que queráis. Seguiremos con nuestros contornos. Yo puse muy poquito, la verdad, en algunos tonos, porque luego, más adelante, me lo iba a poner más marcado. Le pegué un poquito la espesa y apliqué tres vasos de ojo. Lo difuminé un poquito con la esponjita. También se puede difuminar con nuestros dedos. Cogeré un color rojocito en los cientos de contornos para hacer lecha sombra de transición. Cogí el color rosa fuerte coral. Es un color así mezclado. Y estoy cogiendo poquito a poquito, porque pigmenta muchísimo. Primero lo trabajé en la zona externa del ojo y luego lo estoy acercando un poco más, haciendo la cuenca del ojo. Seguiré con este glitter. Es bastante económico y es un rosa palo metálico que pigmenta muy bien y lo puse desde la parte del lagrimal hacia el medio. Puse un poquito más de color café en lo que es la parte externa del ojo para darle un poquito más de oscuridad en la parte exterior. Con el color vainilla lo pondremos en el hueso de la ceja. Nos arreglaremos un poquito las cejas, yo en mi caso con un poquito de polvo color café. Lo pondré debajo en las pestañas inferiores para crear un poco de oscuridad. Con este sign es un color blanco oro y lo pondré en el lagrimal y un poco tendiéndolo hacia dentro y en el lagrimal tanto por arriba como por la parte inferior del ojo. Con nuestro delineador preferido nos haremos un delineado bastante que se vea llamativo pero espero que sea muy sensual por así decirlo y un poquito marcado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También lo pondremos un poquito en las pestañas inferiores pero en la parte exterior del ojo. ¡Suscríbete al canal! Iremos con nuestro rinel y pasaremos las veces que queramos, dos, tres capas, tanto en las superiores, o sea en las pestañas superiores, en las inferiores le daremos una capita, las que les guste y también podremos poner unas pestañas postizas si queremos ponerlas. ¡Suscríbete al canal! Yo quise hacer un poco de contorno en mi nariz en los laterales para hacerla más fina. Y seguí dándole con un bronzer un poco con shine y lo puse en donde hago siempre los contornos de mi rostro para darle un poco más de color. Con el iluminador lo pondré en la zona prácticamente donde os dije en el tutorial de iluminación, en la zona donde me ilumino con el corrector. Pondré este color nude rosado en mis labios y encima pondré un poquito de brillito que es un color nude también pero más clarito, entonces da ese brillito bonito en los labios. Espero que os haya gustado este tutorial de maquillaje para San Valentín, aunque se puede realizar para todo el año, para todos los días, para cuando vosotras queráis. Y a las que vayáis a hacer este tutorial, maquillaros así para el día de San Valentín, sacaros unas fotitos y me las mandáis, me las etiquetáis en Instagram, Facebook o Snapchat que están aquí en la cajita de descripción. Y bueno, si os ha gustado manita arriba, así sabré que os están viniendo bien estos mini tutoriales o tutoriales o como lo queráis llamar vosotros. Y suscribiros así os llegarán las notificaciones de cada vez que suba un vídeo que serán los martes y los jueves. Os espero el próximo día y os quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!